Si el niño tiene un proceso formativo continuo, su formación va a ser, digamos, de calidad. Para muchos es su primera vez con un público, en un escenario, en su colegio, al lado de todos los otros compañeros que lo van a ver interpretando este instrumento. Se ha cumplido como una meta muy importante ahí y es que si bien el niño se lleva su flauta para la casa, también está aprovechando el tiempo libre de su colegio para la práctica. Han visto la música como un instrumento, un aliado para mejorar sus dispositivos básicos de aprendizaje, como es la memoria, la atención, la concentración y a la vez tener unas mejores relaciones interpersonales con los niños y los adultos. Me gustaría que todo el grupo valorara lo que nos están dando y ojalá el profe no se vaya porque el profe además nos quiere mucho y el profe además nos ha querido y nos da muchos consejos. Les cuento que Jimena ha tenido una evolución muy grande en las clases de música. Es algo muy bueno para ella y para nosotros porque tanto ella aprende como nosotros también. El primer día que le dieron la clase de música, la niña vino muy contenta, nos enseñó la primera canción que el profesor les enseñó, incluso hasta tocó la flauta hasta las diez y media de la noche. Uno le decía que parara un momentico y ella decía que no, que era algo, como le digo, era algo que ella estaba viviendo en ese momento y quería como, ay yo quiero tocar y quiero que ustedes aprendan un poquito de lo que me enseñaron hoy. Entonces sí, me parece muy bueno todo lo que ella está viviendo con las clases de flauta, de música. Y a medida que pasó pues como el proceso, los días se ha visto que están un poco más interesados en la música, algunos niños tienen unas dificultades cognitivas ya muy marcadas, donde se les ha observado grandes habilidades y se les ha dado como la observación a las familias para que ellos puedan seguir como esos procesos a nivel pues individuales. Promueven los estudiantes todo lo que es el arte, todo lo que tiene que ver con la cultura y el fomento a las actividades de este tipo. A la Fundación Incolmoto Yamaha y a la Secretaría de Educación, muchas gracias por llevar a nuestras instituciones educativas estos programas tan importantes que son la semilla para que otras generaciones también puedan adquirir este tipo de actividades artísticas. Bueno, hay que agradecer con todo el corazón a la Fundación que abre tantas oportunidades en todo el país, especialmente pues en la ciudad que me haga, digamos, me haya tenido en cuenta para ser parte del equipo, porque realmente es demasiado satisfactorio poder generarle, digamos, tanta alegría a estos niños y a estos jóvenes de la ciudad y a la Secretaría de Educación que apoya y que invierte, que se convierte en un gran aliado para estos procesos de formación que sin la Secretaría sería pues imposible poder estar, poder estar visitando estas instituciones y dejar ver, digamos, esa sonrisa y esa satisfacción en cada uno de los niños de la ciudad. Les agradecemos muy especialmente a la Secretaría de Educación y a la Fundación Yamaha por permitirnos llevar este proceso tan bonito en la escuela. También invitarlos a que esos procesos se sigan fortaleciendo en las instituciones. A nivel del plan de estudio no lo tenemos desafortunadamente, es un proceso que articula y favorece todos los componentes y las habilidades que los niños pueden ir integrando como personas y como estudiantes. Muchas gracias. Música 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 Música